Bueno, esta vez les tocó ver a la parte informativa institucional, ¿no es cierto?, se han adquirido algunos elementos, siempre sumando al trabajo operativo del cuartel para un buen desenvolvimiento, ¿no? En este caso, recientemente han llegado cinco trajes estructurales en un marco de renovación que estamos planificando para todo el personal. En este caso son trajes de origen europeo, ¿no es cierto?, son con tratamientos especiales. Nosotros les hicimos los trajes de aproximación al juego, que es el que usamos habitualmente, ¿no es cierto?, en todos los incendios que tenemos, los tipos estructurales, en casa de familia, en depósitos y demás, ¿no? Así mismo también estamos renovando botas para el personal, hemos adquirido 10 pares de botas que son, bueno, también botas con tratamientos especiales, ¿no es cierto?, para incendios y para derrames de sustancias peligrosas. Y, bueno, también sumamos al área de rescate vehicular un importante expansor, ¿no es cierto?, que esto lo usamos habitualmente para liberar personas, ¿no es cierto?, a un accidente, como les dije, vehicular y que hayan quedado libres de poder movilizarse por sus propios medios, que quedan atrapadas, ¿no? Entonces hemos sumado un expansor de última generación, origen americano, ¿no es cierto?, que va a facilitar todo este tipo de tareas, ¿no? Lo estamos escuchando al jefe de Bomberos Voluntarios, Rubén Cabalero. Rubén, ¿esto tiene un costo muy importante? ¿Han trabajado mucho para conseguir los fondos y efectuar estas compras? Sí, exactamente, como cierto, son elementos realmente muy caros, ¿no?, que llegan al país. Usted va a hacer una idea que cada traje, por ejemplo, de Bomberos, en este caso lo pagamos 16.000 pesos, puesto en el cuartel. La herramienta hidráulica, ese expansor que nosotros vimos, vale 64.000 pesos. Y las botas, cada par de botas, los bomberos, valen 2.500 pesos, ¿no? O sea que, si suma todo eso, estamos en una suma cercana a los 200.000 pesos. Y, bueno, fíjese que le pusimos 10 par de botas para 10 bomberos, somos 35 bomberos, tenemos que renovarla toda. Los trajes, como digo, 16.000 pesos y somos 35 bomberos, tenemos un rato más para juntar dinero. Es realmente muy caro todo esto. Y, bueno, acá se hizo una inversión importantísima, que son alrededor de los 200.000 pesos. Pero, bueno, nos queda un camino para recorrer, por eso lo estamos haciendo en forma programada. Imagínese usted que no podemos, o sea, operativamente, tenemos que seguir funcionando día a día. Y, bueno, entonces, cuando vamos recibiendo subsidios, cuando vamos haciendo eventos y vamos haciendo un poco de dinero, las instituciones de bomberos, me atrevo a decirlo, en el país, no ahorramos dinero. Pero lo que sí hacemos, cada tanto ir haciendo inversiones en forma programada, porque tampoco el día a día no nos podemos quedar sin dinero. Imagínese que nosotros hagamos seguro a todos los vehículos del automotor. Seguro para los bomberos. Pagamos el combustible. Imagínese, y todo lo que ocurre de ruptura y mantenimiento diariamente, como en una casa, como en una empresa, y esto era de dinero, que es el que necesitamos genuinamente todos los días para poder darle solución a esto, ¿no? Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Cristian Bravizano, saluda. ¿Todo bien? ¿Cómo te va, Cristian? Bueno, recién hablaba de que esta compra aproximada rondó los 200.000 pesos, ¿no? Y estamos hablando de una renovación de solo 10 bomberos. O sea, estarían faltando otros 25 bomberos, lo cual está hablando de casi unos 500.000 pesos aproximadamente. Exactamente. Tal cual. Por eso, yo, como es a veces, o sea, no sé, por ahí ustedes lo habrán visto. Yo quiero sacar la cuenta para uniformar a un bombero con los elementos de seguridad propia. Estamos rondando los 60.000, 70.000 pesos. Realmente son sumas muy importantes, pero bueno, programadamente, como en este caso lo vamos haciendo, bueno, ahora sacamos 5. Dentro de unos meses vamos a adquirir otros 5. Votas, ya con la comisión directiva, bueno, ahora compramos 10 juntas, que eran las 10 que teníamos rotas, por decirlo siempre, porque estoy sincero, ¿no? Las botas se van rompiendo como se usan, y que nosotros ahora renovamos 10, que era la que teníamos fuera de servicio. Y ahora vamos a ir en un plan mensual de dos pares por mes para ir renovando, y bueno, tratamos que el año que viene ya vamos a tener todo el bombero con las botas nuevas, actualizadas, equipadas, para que podamos seguir trabajando operativamente. Y lo mismo vamos a hacer con los trajes. Ahora compramos 5, que eran los más vencidos, los más reitos que sí queríamos, ¿viste? Y bueno, vamos a seguir en forma, digamos, organizada, para no quedarnos sin dinero, ¿no? Porque esto, como te digo, no podemos quedarnos sin la plata que necesitamos todos los meses para los gastos fijos, como te lo denumeré recién, seguro de automotor, seguro del personal y combustible, es lo que todos los meses tenemos que decir así, y lo necesitamos en forma efectiva. ¿Los trajes que son retirados automáticamente pasan a desuso o todavía sirven? Nosotros, en el caso nuestro, no esperamos que se destruyan en forma total, ¿no? O sea, los vamos sacando para que estos trajes, digamos, para los bomberos más nuevos que podamos tener un cierto fin de año, vamos a tener bomberos nuevos, seguramente de estos cinco trajes, cuatro sirven para dárselo a otros bomberos, ¿no? Y usarlo un tiempo determinado, ¿no? O sea, tratamos de que el traje no se destruya 100%, ¿no? Si hubiera un traje que ya realmente está destruido, está roto y demás, sí, eso sale fuera de servicio, ¿viste? Pero en este caso, los que hemos sacado no están agotados en forma 100%, ¿viste? Lo estábamos escuchando, Rubén Cavalero, no nos vamos a abusar de su tiempo, pero para juntar estos fondos, es trabajo de la Comisión Directiva, algún subsidio que llega de la provincia o de la Nación para la institución, ¿cómo se llega a ese número, Rubén? Sí, así es como usted dijo, no sé, bueno, se trabaja, digamos, en nuestras comisiones directivas, trabajan muchísimo para juntar dinero, se hacen eventos en los pueblos, como hacemos todos los cuarteles, ¿no? Y después tenemos un subsidio anual de la Nación que llega a los cuarteles rondando los 500 y pico mil pesos, que, bueno, las instituciones que están al día con las rendiciones, porque también de todo esto existe como en todos los lugares, ¿no es cierto?, algunos inconvenientes operativos de muchas instituciones que no cumplen con los requisitos y no pueden cobrar ese subsidio, ¿no? En el caso de nuestro cuartel, lo hemos cobrado y lo venimos cobrando todos los años, hasta ahora nunca hemos dejado de cobrar el subsidio nacional. Después viene un remanente de ese subsidio, que son los cuarteles, y como le digo, como son los cuarteles que no rinden con las condiciones, digamos, administrativas y no lo cumplen, entonces, al mes de febrero, más o menos, nosotros recibimos un remanente de ese subsidio, que es el subsidio anual, y que también lo tenemos que rendir y que usamos dinero de ahí para comprar este equipamiento, ¿no? Y después de la provincia, todos sabemos, ¿no es cierto?, que hay un impuesto al fuego que viene en la factura de PEC, esto lo maneja el plan provincial de manejo del fuego y distribuye el 10% de los recaudados, lo manda a los cuarteles, ¿no? Esto este año va a rondar en los 200 y algún 240, 250 mil pesos que vendrían de la provincia también, ¿no? Que todavía este año no lo hemos cobrado, pero sí terminamos el año 2016 al día cobrándolo y todo lo demás. Todo esto hace que si administrativamente las instituciones tienen que rendirlo, verosimilmente, ¿no es cierto?, tanto la nación como la provincia, con elementos que como, por ejemplo, estas compras que nosotros hacemos sirven para cubrir, digamos, la parte administrativa de rendición de estos subsidios, ¿no? Entonces, juntando un poquito de cada lado, del dinero nuestro, del dinero que llega de la provincia y de la nación, y rendimos estos subsidios, y también, le tengo que decir sincero, parte de estos subsidios que recibimos los usamos para la parte operativa de la institución, ¿no? Bueno, una tarea, la verdad, la de los voluntarios siempre para destacar. En este caso, nos ponen muy contentos que hayan podido adquirir este material. No hubo ninguna salida durante el fin de semana, solo estuvieron haciendo una prueba de los elementos y una práctica el sábado. Exactamente, gracias a Dios nos hemos tenido convocatorias, digamos, de todo el personal de bomberos. Sí lo que hicimos es poner en servicio ya estos elementos, más de todo el expansor hidráulico, y lo que hicimos fue con el departamento de rescate vehicular ir a hacer una prueba, utilizarlo, probarlo. A nosotros estos elementos nos gusta probarlo en la práctica y ya está en servicio, sabemos que por supuesto anda magníficamente y bueno, es una tarea para conocerlo como trabaja, ¿no?